... Entre los límites de Vizcaya y Álava, Franco inaugura el núcleo de los altos y central de El Fadorra. Las aguas de sus embalses alimentan la central eléctrica de Fianuri, a donde llegan a través de una galería subterránea de 12,5 km de longitud. Franco pone en marcha los dos primeros grupos de los cuatro que integrarán la central, en la que se logrará una potencia de 172.000 kWh. Seguidamente el generalísimo se traslada a Bilbao, cuya población le hace objeto de constantes muestras de simpatía a lo largo de todo el itinerario que le lleva hasta la feria de muestras. Le dan la bienvenida el presidente de las Cortes Españolas, ministros del gobierno y autoridades locales y provinciales. Con el alcalde de la ciudad, Franco y sus acompañantes recorren las instalaciones. Estampa el generalísimo su firma en el libro de honor. En los pabellones, admira las realizaciones de la industria vasca, que en cerca de 3.000 stands, ofrece un variado panorama de su riqueza y capacidad productora. Su excelencia, el jefe del Estado, examinó de cerca el amplio desarrollo de la gran concentración de industrias y fábricas que en la comarca vizcaína crecen y se desarrollan cada vez con mayor impulso. Entre las grandes plantas en funcionamiento en la zona industrial de la ciudad del Mervión que Franco recorre, figura la factoría de Sefanitro. Es esta una empresa nacional de grandes proporciones, dedicada a la fabricación de derivados del nitrógeno y su gran rendimiento contribuye al desarrollo de otras producciones del país. Franco, después de dar por terminado su visita a la ciudad, se embarca en una motora de la comandancia de marina y recorre la ría entre una escolta de embarcaciones de recreo y pesca que le rinden honores. Finalmente, el generalísimo se dirige al yate Azor, surto en el puerto exterior de Bilbao. ¡Gracias!